Este protocolo de CETERA todavía no fue aprobado por el plenario, recién fue presentado por SUNYALESO en una reunión que hubo hace un par de meses atrás. Tenemos entendido que en agosto lo van a derivar y lo van a comunicar a las diferentes seccionales. Y bueno, habla de una serie de procedimientos, como te decía, que se deben cumplir, o deberían cumplir los docentes, ateniéndose a las leyes vigentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuando están ante una situación de ver pasar el fumigador por la zona. Bueno, cuando sucede eso, primero deberían resguardar la seguridad de los niños. Entonces, se recomienda encerrar a los niños dentro de la escuela, pero que tampoco es una medida demasiado efectiva, porque si ya ingresó la contaminación dentro del lugar, estamos poniéndolo en un lugar de riesgo. Suspender las clases, llamar a la policía y ordenar que la policía detenga esas fumigaciones si son ilegales. Este protocolo de CETERAS es a nivel nacional. Entonces, también hace falta el involucramiento de los gremios locales, el acompañamiento a los docentes. El principio precautorio dice que ante la posibilidad de que se dé un daño grave irreversible, estas fumigaciones se deben detener. Por eso es que nosotros, como vecinos fumigados de la provincia de Santa Fe, impulsamos un amparo similar al que sucedió en Entre Ríos. Allí sí, los gremios docentes realmente comprometidos con la causa, lograron un amparo de 1.000 metros de provisión de fumigaciones alrededor de las escuelas y 3.000 de forma aérea, 1.000 metros terrestres y 3.000 aéreas. ¿Ese amparo aquí en Santa Fe, en qué instancia está? Sabemos que hay algunas agrupaciones de bufet, de abogados y ONG que se acercaron a Anza Fe a conversar la posibilidad, pero sabemos que hasta el momento no hay una decisión de llevarlo adelante. Así que sería muy interesante insistir ante el gremio inocente, porque bueno, no solo se ven los niños, sino los trabajadores afectados en esta situación. No está el articulado que corresponde para que se pueda consignar la intoxicación por agrotóxicos. Entonces, hace falta un trabajo profundo en la cuestión laboral, en planillas, en la cuestión burocrática para que pueda esto quedar asentado.